Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de Ansu Fati, vamos a hablar de cómo fue su regreso, de cómo volvió el canterano del Barcelona con el 10 en la espalda y sus declaraciones tras el partido, porque creo que realmente son importantes y creo que hoy nos ha devuelto la ilusión a todo el barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! En la descripción del vídeo, os aseguro que nos vais a arrepentir OneFootball y ahora comenzamos con Ansu Fati porque ha sido, yo creo que uno de los grandes atractivos en el día de hoy, donde todo el mundo estaba esperando el gran regreso de Ansu Fati, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo volvería Ansu Fati? Hablamos de una ilusión complicada, de una ilusión que va a llevar tiempo, esto no es una cosa de un día, ni de dos, ni incluso de semanas y es verdad que, en mi opinión, mucho mejor de lo que yo esperaba. Me esperaba un Ansu Fati con cierto miedo, con cierto cuidado, ¿no? Que con un poco quizás de temor por volver a lesionarse, bueno, como con más cuidado. Y Ansu Fati, la primera pelota que coge hoy, encara uno, le recorta, le deja en el suelo y saca un córner. Esa es la primera pelota que toca, un desborde, velocidad, arrancada, increíble. Segundo, balón que toca, lo mismo, encara, se mete en el área y le hacen un penalti. Para mí, clarísimo que no pitan, pero penalti, claro, Ansu Fati. Es decir, sus dos primeros balones, después de casi un año sin jugar, de varias recaídas, operaciones, etcétera, demuestra una personalidad enorme. Pero enorme, pero que cualquier futbolista, en su situación, iría con un poco más de cuidado, con un poco más de miedo para recuperar, pues poco a poco, sensaciones, etcétera. Él no. Él tiene una personalidad enorme, pero enorme. Y las sensaciones han sido muy buenas. Y luego ya, el gol. El gol que la cogió, encaró, es verdad que tenía un pase bueno para Ricky, pero se la jugó él, recortó, disparó, disparó seco y gol. Gol de Ansu Fati desde fuera del área, que lo celebraba por todo lo alto, emocionado, se fue también a la grada, con su médico, etcétera. Bueno, la verdad es que emocionante, como digo, la celebración de Ansu Fati y que yo lo celebré como un auténtico loco. La verdad, me hizo mucha ilusión este gol y creo que nos ha devuelto a todos la ilusión. Es un partido, es verdad, simplemente un partido de liga, pero creo que este gol representa muchísimas cosas. Verlo entrar con el dorsal número 10 es como el cambio de era. Y creo que todos tenemos ilusión en que Ansu Fati poco a poco se convierta en un crack mundial. Desde luego tiene todas las condiciones y todo el potencial del mundo, esto no hay ninguna duda. Me parece una de las mayores joyas que hay en el fútbol, pero sin duda. Y desde luego que hay que ir poco a poco con él. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Hoy ha vuelto con mucha fuerza, con un gol, etcétera? Sí. ¿Ha vuelto mejor de lo que todo el mundo esperaba? Sí. Con muy buenas sensaciones, pero le queda mucho. Le queda mucho para recuperar su punta de velocidad. Mucho para conseguir la musculatura adecuada. Mucho para el ritmo de competición. Incluso mucho para recuperar sensaciones aquí. Porque un poco de temor seguro que tiene. Por lo cual hay que ir poco a poco con él. Ahora, si en dos partidos o tres no marca gol, no pasaría nada. Que la gente no se vuelva loca. Ah, tanto que decía este Ansu Fati, ¿dónde está? Viene de un año de estar lesionado. Hoy ha marcado gol, excelente regreso, mejor imposible. Pero, repito, calma con él y poco a poco. Que nadie le meta más presión de la que ya tiene. Que mucha gente lo está viendo como el heredero de Messi. No hay que verlo así. No hay que verlo así. Hay que verlo como una nueva era. Una nueva etapa. Nada de el heredero de nadie. Porque Messi es Messi y la carrera de Messi es increíble. Ansu Fati es muy bueno. Tiene todas las condiciones para ser un número uno. Pero calma. No le pongamos esa losa ya de el nuevo Messi. Porque no lo va a ser. Va a ser Ansu Fati. Y ya se verá la carrera que hace. Lo cual, calma y cuidado con meterle presión a Ansu Fati. Pero es cierto que ha tenido un regreso soñado. Increíble. Y atención a sus palabras porque me ha gustado mucho lo que dice. Dice lo siguiente. No me imaginaba un regreso así. Aquí siempre hay que ganar. Estoy feliz por la victoria. Y nos queda mucho. Le doy las gracias a los doctores y a los fisios que han estado conmigo. También a los aficionados. He pensado en ayudar en el equipo. También he pensado en mi familia que ha sufrido estos meses. También por la gente del club. Ha sido un gran apoyo para mí en todos estos meses. Palabras de Ansu Fati que dicen. Luego soy uno más. Intentaré sumar todo lo que pueda. Intentaré ayudar al míster. Y estar disponible para ayudar. Luego. Dependerá de cómo me vaya encontrando. Pero tendré que ganarme los minutos. Esto es algo muy largo. Acaba de empezar. Somos el Barça. Y tenemos que pelear por todo. Esto me gusta mucho porque... No... O sea, él sabe perfectamente quién es. Y él sabe que si está bien tiene que ser titular. Pero es humilde. Y es trabajador. Y tiene una actitud muy correcta. No va de superestrella. Que hay muchos que con su edad ya se piensan que son aquí. ¡Buh! Cuidado. Él no. Tiene una actitud y una personalidad que a mí me gusta mucho. Son palabras muy buenas. Estoy aquí simplemente para ser uno más. Para sumar y para ayudar al equipo. Y para estar a la disposición cuando el técnico me necesite. Esta es la actitud. Luego dice... Para mí el 10 no es una presión. Es un orgullo. Agradecer al club y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo. No es presión sino agradecimiento. Esto me gusta mucho porque mucha gente no estaba de acuerdo en que Anso Fati llevase el 10 de Leo Messi. Porque decían que era una presión, ¿no? Llevar el 10 y tal. Y para él no. Es un orgullo. Y esto creo que es la mejor manera de enfocarlo. Que Anso Fati no vea llevar el dorsal 10 como una presión como que tiene que ser aquí ya un crack mundial, ¿no? Sino como un orgullo de poder llevar el número 10. Pues hombre, eso está muy bien. Es decir, creo que es una manera de verlo que es la manera correcta. ¿Qué es la manera correcta? Y Anso Fati no le pesa. No le pesa llevar el dorsal 10. No le pesa la presión. Porque no la tiene. Porque Anso Fati tiene los pies en el suelo y sabe perfectamente que esto es muy largo. Que acaba de empezar su carrera y que él va a hacer su carrera y punto. A él le va a dar igual las comparativas con Messi. A Anso Fati yo le veo muy centrado y muy ajeno a todo lo que se diga de él. Y esto es importantísimo. Repito, me parece que el entorno y todo el mundo que rodea a Anso Fati, de momento, le están llevando por el buen camino y él lo está demostrando. Y es que una de las claves para ser un número uno, aparte de las condiciones que tengas, el potencial y todas las características que tú puedes llegar a tener como futbolista, es la actitud y el entorno en el que te muevas. Me parece fundamental. Hemos visto grandísimos futbolistas con un potencial para ser un número uno, no llegar a serlo por el entorno. Por estar mal rodeado. Y parece que Anso Fati, de momento, está bien rodeado y bien aconsejado. Y eso me parece fundamental. Pero fundamental. Así que, contento con eso. Y luego dice un mensaje claro y que también me motiva bastante. Dice, somos el Barça, vamos a pelear por la Liga, por la Champions y por todo. Somos el Barça y tenemos que pelear y trabajar para eso. Este es el mensaje que tiene que dar. Este es el mensaje que tiene que dar cualquier jugador, entrenador, presidente que esté en el Barcelona. Somos el Barça y aquí se pelea por todo. Y aquí vamos a pelear por todos los títulos disponibles. Que luego no lo consigamos, bueno, pero vamos a intentarlo. Vamos a ir a por ellos. Que Anso Fati, de este mensaje, mucho más coherente que Ronald Koeman, que prácticamente dijo que era imposible ganar la Champions. Y que era prácticamente un éxito quedar entre los tres o cuatro primeros en Liga. Esto es grave. Esto es grave. Y necesitamos mentalidad como la de Anso Fati. Como digo, con 18 años tiene una mentalidad de ganador nato. Una ambición increíble. Y su regreso ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno en los 10-15 minutos que estuvo. A mí me ha parecido que ha sido un regreso soñado, con aceleración, con sensaciones buenas, con un gol. Pero eso sí. Poco a poco, calma, que nadie le meta mucha presión. Que nadie espere que en los siguientes partidos haga aquí una exhibición. Ojalá la haga, ojalá. Pero lo normal, que para volver a ver a Anso a su mejor nivel, tiene que pasar tiempo. Semanas. Es una lesión delicada. Pero es verdad que hoy nos ha llenado de orgullo y mucha ilusión. Él y otros. Como Gaby, Sergiño Vez, Nico González, que mañana hablaremos de ello. Mañana hablaremos de ello. Pero este Barça, jugando así como hoy, haciendo bien las cosas. Y sobre todo, contando con la cantera y con los jóvenes que tienen más ganas que nadie. Así sí. Y este Barça ilusiona. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hoy ha sido un partido que he disfrutado muchísimo. Por supuesto, el regreso de Ansu Fati ha sido soñado. Y sus palabras creo que han estado de 10. De 10. Con 18 años. Y esta mentalidad lo tiene todo para llegar muy lejos. En fin, quería hacer este vídeo. Ahora por supuesto os pregunto a vosotros. ¿Qué os ha parecido el regreso de Ansu Fati? ¿Qué os parece la vuelta del nuevo 10 del Barça? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.